Voy a manejarlo para donde tú quieras. Cualquiera que te haga cualquier cosa, por cualquier lado. De hecho, él ahora está en la mano. Mejor la garita, ¿eh? ¿Ve? Está recién la gala. Sí, ahí viene con la camela, ¿eh? Sí, ahí viene del hospital. Va a ser cabra y a la moto. Una cosa, por... Podéis poner alguno en vuestra moto en un parqueño. No creído. Sí, pero no sé si quería marchar. Claro, el GPS va muy bien. Ah, yo por mirar, a ver, por un parada. Y... ...y... 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 ...cuando fuimos a la... ...a la feria, se moló uno... ...y... ...y, me pegaron el tirolo y le pegó un... ...y, me pegó un... ...almón... ...es... 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 ...ponja que tiene o... ...es... ...lista de... ¡Gracias por ver el video!